Ya paseaban los caballos, la carrera era en el changle El dueño de un colorado, se llama Ramón González Nacido allá en Santa Clara, la miquipa ha estado grande Potrellito del Colorado, Ramón llegó al rancho un día Lo oyó crecer en muy fuerte, muy buena estampa tenía Ahí le puso el alcohol, el hombre le quedaría Se arrancaron diez caballos, todos muy emocionados Cuando son tres por delante, alcohol empezó a abrir paso Pero cuando abrió la sala, el polvito le miraron Y ahí le voy un saludo pa' mi compa Ramón González Y arriba Santa Clara, viejol Y ahí le voy un saludo también pa' mi compa Jesús Manuel Miranda El 15 de abril corría, 2017 fue su año Cuando ganó la carrera, asombrados se quedaron Porque también rompió récord, como de unos veinte años Las carreras parejeras, le gustan de corazón También a Jesús Miranda, los caballos su pasión Y dicen que Ramón Junior, salió igualito al señor Quiero que cante el alcohol Dicía Ramón González A mi caballo el alcohol A ver quién puede ganarle Por mientras le hago una fiesta Gano ciento veinte grandes ¡Ay, quedó viejón!